Buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Saludamos a la ciudad de Lima a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa. Muy buenos días con Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Se unen emisoras como Radio Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho, Radio Púnica en Puno, Radio Moro en Anca, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Satipo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, El Vicariato Apostólico también se hace presente, Chota, Radio Caja Los Ángeles, Apumaki Estéreo, AM Taua a través de los podcasts. Y también nos pueden descargar página web www.radiosantarosa.com y también en las apps que pueden bajar de play estos radios Santa Rosa. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias a todos por escucharnos esta mañana. Estamos con una mañana fría. Yo vivo toda la noche, ¿no? Bueno, yo vivo como yo vivo acá, ¿no? Como decía, ayer mi hermano, decía que la garúa era el tópico literario de todas las novelas de escritores peruanos, sobre todo limeños, pero es que nos acompaña, nos acompaña muchos meses. No es una lluvia, lluvia, pero en fría, ¿no? Y ese es el problema, no nos obliga a usar calefacción como en otras ciudades latinoamericanas en esta época del año, pero sí nos obliga a tomar algunas previsiones, ¿no? ¿Tú viste la cantidad de cartones que la gente pone en las puertas de las oficinas públicas? Acá también, ¿eh? Acá también. En cartón, para que no te resbales, porque es, como dicen, una lluvia tonta, ¿no? O sea, no llega a limpiar nada, ensucia todo. Todo, todo. ¿Ya? Y lo único que haces es que te resbales, más o menos, ¿no? En fin, y causar algunos accidentes de tránsito. Hay gente que maneja muy rápido. Anoche, ya un poco más tarde, a las 8 de la noche, estaba agruando firme, y yo veía pasar unos carros a toda velocidad y decía, ese no es, esa no es forma de manejar en lluvia, hay que tener un poquito más de prudencia, porque de verdad que hay accidentes todo el tiempo, y vaya que hemos tenido noches de accidentes terribles, este, por el asunto este de no, de no tener, este, prudencia, ¿no? Un poquito de prudencia. Bueno. Viene en un ratito Gustavo Borriti. Está en camino, está en camino. Está en camino en moto, en su moto, así que abran paso porque está en camino. Bueno, hay un pequeñísimo accidente en la avenida Tacna, nada importante, pero ha tomado, digamos, dos carriles porque están los bomberos, etcétera. Este, pero igual, pues, eso congestiona a esta hora de la mañana. Y bueno, vamos a repasar un poquito lo que pasó ayer en el Congreso de la República, ¿no? Que para estar en receso vaya que se mueve. No, no está en receso porque se ha ampliado la legislativa hasta el 25 de julio, pero no hay pleno, ¿no? Entonces, ayer se reunió la subcomisión de acusaciones constitucionales y fue una especie de festival de... Fue un festival político, ¿no? O sea, acusamos a los que no nos caen, protegemos a los que nos caen. Esa nunca fue la razón de ser de la subcomisión de acusaciones constitucionales, ¿no? Todo lo han desvirtuado, ¿no? Exactamente. O sea, la razón de ser... Cuando uno destruye las instituciones, ya no entiendes ni siquiera para qué existen. ¿Qué es el problema, no? El público en general dice, pero, oiga, ¿acaso no está mal que el señor Mamani toque a una señorita en un avión y no reciba un castigo por eso? Porque si no, ¿qué? Nos vamos a premiar, ¿no? Y claro, los congresistas dirán, bueno, ya lo suspendimos 120 días, pues, ¿qué más castigo? Bueno, sí hay algunas cosas que se llaman código penal, ¿no? En efecto, no es un delito de función, vaya que no lo es, esperemos que no lo sea, ¿no? Pero sí hay que decir que no pueden poner obstáculos para que el señor Mamani sea juzgado de una manera eficiente o eficaz lo más pronto posible, ¿no? Y que si corresponde o no corresponde una suspensión o una inhabilitación o una destitución por infracción de la Constitución y la ley, pues eso debió decidirlo el Pleno, ¿no? O sea, ¿por qué no le dan al Pleno la oportunidad de discutir? Antes la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no era un tapón, era una oficina de trámite. Y luego esto pasaba para descartar lo que realmente no tenía, pues, ni pies ni cabeza, ¿no? Y luego esto pasaba al Pleno y se discutía en el Pleno. Ahora es un tapón. Está diseñado para ser el tapón. ¿Por qué? Porque el fujimorismo tiene mayoría. Entonces, se alía ahí con el APRA o a veces va solo y tiene mayoría, ¿no? Eso fue con Mamani. Con Inostrosa. No, pues, hay que declararla inadmisible, no improcedente, para que mañana la nueva fiscal la vuelva a presentar. Porque como la presentó el fiscal anterior y ya no es fiscal, entonces tal vez no valga. O sea, ¿qué pasa con la continuidad de los actos del Estado? ¿No han leído esa teoría? O sea, el Estado es uno solo. Sus actos tienen continuidad. Las personas pueden cambiar en el cargo. Pero no cambian los actos del Estado. Es como si mañana ustedes me dijeron, ah, ya, el Congreso que se fue ya no es Congreso, entonces las leyes que aprobó ya no valen. No, pues, continuidad de los actos del Estado. No presenta la acusación el fiscal fulanito de tal. La presenta la fiscalía, la institución. Es una cosa de locos. Escuché, ayer, nunca han escuchado hablar estos congresistas de la continuidad de los actos del Estado. Una cuantas clases, de verdad, de derecho. No lo digo con descendencia, lo digo con, de verdad, con urgencia. Con urgencia. O sea, el Estado es uno solo. No pueden decir que el señor inostrosa no se le puede ver una denuncia presentada por otro fiscal de la nación, porque ya no es fiscal de la nación. Y le dan plazo de tres días a la señora Ábalos para que vuelva a presentar la misma denuncia. O sea, ese amor al papeleo es una cosa... Y se ve, como se vio ayer, como un acto más, ¿no es cierto?, de ataque. En cambio, al exministro Bruno Yufra, para adentro. Ahí mismo, ¿no? Cada vez que se aburren, sacan un conejo el sombrero, ¿no? Y la verdad, la verdad, es que hubo una crónica larga, me parece, de Ricardo Uceda, y hace varios meses, explicando cómo se habían editado las conversaciones de Mamani con Yufra. El orden en que se presentaron era bien relevante. Y si uno escucha en el orden correcto las conversaciones, tienen otro sentido. Entonces, que eso dé para tráfico de influencias, puede ser que lo discutan en el Pleno y que lo manden al Poder Judicial, ¿no es cierto?, y que en el Poder Judicial se vea. Nadie puede asustarse por eso, pero no creo que llegue muy lejos la acción en el Poder Judicial, ¿no? Porque más bien lo que van a conseguir es una absolución, y más o menos rápida. Bueno, por eso es que habían aguantado el caso más de un año en el Congreso, ¿no? Así es. No lo sacaban porque sabían que si se iba al Poder Judicial, la absolución iba a ser más o menos rápida. Porque tiene una buena defensa, ¿verdad? Y qué más quiere llevar al Poder Judicial y que lo absolvan, ¿no? Cuando uno vence en proceso es el ganador. Pero lo tenían aguantado. La pregunta es, ¿por qué tenían aguantado esto un año? Más de un año. Esto es de marzo del año 2018. Estamos en julio. Más de un año. ¿Por qué lo tenían aguantado? Porque esa es otra forma en la que se trabaja en el Congreso. Yo lo he vivido. Te arman una comisión investigadora, la encajonan un año y la votan uno o dos años después para algún tipo de venganza o momento político, ¿no? Y esa es la otra cosa. Si el Congreso va a acusar, que acuse de una vez. ¿No? Empollarlas, este señor segura que empóllalas, este señor, de verdad, desde una granja de pollo, señor, lo único que hace es empollar las denuncias constitucionales y sacarlas en el momento en que le parece oportuno, ¿no? Como si fuera una venganza, ¿no? Para que Keiko salga el viernes. Es una tontería. Y con este tema del señor Ponce... Lo dijimos ayer, miren, es bien grave lo que ha sucedido porque el señor Ponce es un militante de Fuerza Popular. Es un cuadro orgánico de Fuerza Popular. Ha tenido rol dirigencial en Fuerza Popular. O sea, no es una persona cualquiera. En simultáneo es funcionario público. En simultáneo es... Ha sido, hasta el 2016, asesor de la bancada de Fuerza Popular. Pagado, sueldo pagado por el Congreso de la República. Cuando llegaron los fujimoristas, lo pusieron de director de asesoría jurídica. Y este señor se va a amedrentar testigos, a hacer seguimientos contra personas particulares para ver si tienen supuestos parentescos. Entonces, eso es obstrucción de la justicia, pues. El señor no es un investigador privado contratado por la defensa de Keiko Fujimori, ¿no? El señor es una persona que está obstruyendo la justicia. Con dinero de todos nosotros. Dice que se fue en sus vacaciones. Ha cambiado completamente su testimonio. Ayer lo escuché con Juan y la Huerta. Y era otra cosa. No, yo estaba de vacaciones, ¿no? Ahí, no dije... ¡Ay, justo! Mira, voy a conversar a Caca. ¿Qué caramba? ¿Este no era el supermercado de Reate? Sí, pues, ¿no? A ver, voy a entrar a preguntarle a la señorita. Oye, perdóname. Se ve que la sigue por todas partes. Van a oficinas, se sientan. Le dicen que es el abogado de Keiko Fujimori. Él dice que nunca dijo eso. Pero ahí están las imágenes. En la semana en que Keiko Fujimori está discutiendo su casación. No, no me defiendas, compadre. ¿Qué cosa hay con un cartel que ya no me defiendas, compadre? ¡Por favor! Como yo digo, si la corte se va por el tema de obstrucción de la justicia, que es donde ha estado la corte superior, Keiko Fujimori no sale los 36 meses. Y cada semana le agregan algo más. Y la misma conducta es su bancada. Es una conducta de obstrucción permanente. Y yo a veces pienso que la gente en la bancada le dice que sí la quiere sacar y se comporta como si no la quisiera sacar. Este señor le ha hecho un daño terrible. Pero lo hacen por ignorancia, por torpeza, por desconocimiento. ¿Por qué lo hacen? No tengo ni idea. Porque de verdad, a veces parece que fuera para hacerle daño. O son iniciativas particulares, personales. No hay nada peor que las iniciativas particulares. Claro, pues, porque es como imagínense ustedes un enfermo, que tiene varios problemas. Entonces tiene un médico que dirige, ¿no es cierto?, a otros médicos, hacen juntas médicas, discuten los temas. Pero resulta que hay alguien de la familia que decide medicarlo de otra manera al paciente. Porque, bueno, por una decisión particular me pareció que estaba, no sé, le faltaba algo. Entonces yo comienzo a darle medicamentos. ¿Qué va a pasar con el paciente? Lo empeoro, no hay forma de que lo mejore. Lo mismo pasa con Keiko Fujimori. Ahí tiene sus médicos particulares, ¿no? Que se lanzan a iniciativas particulares y lo único que hacen es reventarle la defensa. Y no es el primer caso. Acuérdense, han presentado a habeas corpus a favor de ella, ¿no? Que la defensa salió a decir, no tenemos ni idea de qué se tratan. Entonces, sí, pues, mejor a los hinchas de Keiko Fujimori, conversen mejor con su defensa. La doctora Loza es la que lidera el proceso y que nos autorice, pues, a hacer estas barbaridades. Pero si no nos autoriza, no hagan barbaridades. Porque lo único que hacen es perjudicarla. Al margen del delito que puede haber cometido el señor Pedraza, Pedraza no ponce el león. Porque lo van a procesar, la fiscalía lo va a procesar. Tú no puedes acercarte como abogado de Keiko Fujimori, aún mintiendo, y decirle a una persona, usted dígame si es pariente o no es pariente de fulano y tal. Y es pariente del señor Reate y del señor Vela. Que me parecería un poco difícil, la verdad, porque a cualquiera que conozca geografía, a ver, la familia del señor Reate, ¿de dónde es? De Tarapoto, ¿no es cierto? Nacido, criado y vive en Tarapoto. Sus empresas están en Tarapoto. Es un tarapotino antiguo. Muy bien. Y el señor Vela, ¿de dónde es? ¿Sabes dónde es el señor Vela? De San Pedro de Ioc. De San Pedro de Ioc, que están lejísimos de Tarapoto, pero lejísísimos. De verdad. El señor Vela es San Pedro de Ioc, Pacasmayo. Hasta ahí era. Creo que estoy en el colegio en Pacasmayo. ¿Qué tendrá que ver con Tarapoto? Además, imagínate tú, no sé, pues, un primo en, no sé, pues, en noveno grado de consejería, o décimo grado de consejería. ¿Qué vas a saber siquiera que es tu primo? ¿Y qué tendrá que ver? Pero no, no, no hay parentesco, además. Eso no ha salido por ninguna parte. Además, es bien iluso pensar que porque la gente tiene los mismos apellidos, ¿no es cierto? Todos los colombroños, como diría Montesinos, van a ser parientes. Entonces, no, pues, ¿no? Imagínate, Abel, todos los ángeles son tus primos. Todos. Los del Perú. No. No, 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 no. Ni yo que te digo con mi primo chorriano a palacios. Claro, somos igualitos. ¿No, chicos? ¿No me parezco el chorri? Claro, pues. Margarita de Naila dice que no me parezco el chorriano. Por eso, pues. Entonces, ¿qué hace este señor yendo a buscar qué? ¿No? Así de perejil de todo caldo y termina metiendo a su líder en... Como les digo, no es una persona que está de vacaciones. Es militante de Fuerza Popular y ha sido cuadro orgánico. O sea, ha tenido una secretaría orgánica en el 2010. Ha sido asesor de la banca hasta el 2016, pagado por el Congreso. Entonces, tiene esa doble calidad. Militante, cuadro orgánico, ¿no es cierto? Por un lado, en su vida particular, y funcionario público. Pésimo, pues. Como que sacó todas las figuritas para hacer mal las cosas, ¿no? Y bueno, el otro lío ayer en el Congreso ha sido el de la Comisión de Constitución. Que toda la semana nos da alguna grata noticia. Esta vez ha quedado claro, y casi, casi por unanimidad, en todas las balcadas, salvo, yo les diría, la bancada liberal, ¿no es cierto? O la bancada de gobierno. Están todos desesperados por la historia de tener que aprobar una reforma que no les gusta nada, que es la de las primarias, ¿ok? Es una magnífica reforma para nosotros, para los ciudadanos. Para los partidos, no, pues. Porque los obliga a ser democráticos. Los obliga a que las cúpulas partidarias no decían a dedo las listas parlamentarias. Los obliga a tener que soportar algo que para ellos es que el fondo es insoportable, que es la participación popular. Aunque parezca mentira, uno debería constituir un partido, ¿no es cierto? Para que a través de la participación popular se llegue al poder. No. Quieren tu voto una vez cada cinco años y de ahí no quieren volverte a ver. Entonces, este proyecto lo que hace es que la gente participe masivamente, masivamente en la confección de las listas parlamentarias. Le deja al partido un 20% de libertad, pero el 80% sale de esta lista. Yo anoche escuchaba a la señora Aramayo que parecía que estaba repitiendo el libreto que habían ensayado cuando se abrió el micrófono, ¿te acuerdas? Sí. Cuando se abrió el micrófono el viernes pasado, no este viernes, sino el anterior, ¿no es cierto? Ella le dice, ya, yo se lo voy a decir al primer ministro, pero de forma gradual. Usan la palabra gradual, ¿no? Y ayer decían, sí, no, no, el ministro está de acuerdo en que estos cambios se hagan de forma gradual. Entonces, nosotros hemos pensado que para promover la participación vamos a hacer unos eventos, así como eventos culturales, debates, ¿no? Y los simpatizantes que se inscriban ya pueden voltar en nuestras primarias internas. ¿Eh? ¿Qué tiene que ver eso con el proyecto de ley que ha presentado la Comisión de Alto Nivel a través del Ejecutivo? Nada. Perdió la esencia ahí, ¿verdad? No, perdió la chaveta, la mujer. O sea, ¿qué está hablando? Porque el último dice, ya, ese proyecto no me gusta, voy a proponer otro, ¿ya? Pero para el mamarracho que estaba proponiendo anoche, mejor que se queden con lo que tienen ahora. Por lo menos es más honesto. Botanadero. Todo el mundo sabe que esos delegados son todos manipulados. O sea, es absolutamente chusco, la verdad. La mayoría chusca. ¿No? Yo prefiero a la Lourdes de la Corte gritando, ¡Nadie quiere saber de esto! ¿No? Porque ya, por lo menos, ¿no? A esta cosa que vamos a hacer eventos para, este, captar a nuestros simpatizantes y entonces ellos se inscriben y entonces ya los podemos inscribir en el padrón. No. Este es el padrón nacional. Todos, vamos, el que maneja la RENIEC, todos los DNIs del Perú, todos vamos a votar. Octubre del próximo año, todos vamos a votar. Confeccionamos las listas parlamentarias con nuestro voto y ya no hay voto preferencial. Se acabó el voto preferencial. Eso es lo que lo quieren. No quieren. Imagínate, Lourdes de la Corte ha postulado al Congreso en tres partidos diferentes. O sea, primero postuló con el PPC en unidad nacional. Luego se fue con PPK. ¿Ok? Porque el PPC no la quería llevar porque no salió elegida. Y porque en el fondo la cúpula no la quería poner. Y fui y le pidió a PPK que la ponga y PPK la puso como invitada. Después se rompió este de PPK. ¿No? Ahora, pregúntale con PPK. Y después se fue con el fujimorismo. O también la pusieron a dedo. Entonces, ¿por qué no va a querer voto preferencial? Ella sabe que nunca más va a ir en una lista. Bueno, por lo menos no va a regresar en el 2021, ¿no? Eso está claro. El 2026 dependerá de muchas cosas. Pero a lo que voy es un caso típico. O sea, si no fuera por el voto preferencial y su llegada personal a la cúpula, no hubiera estado nunca en el Congreso. Pero hay una llegada personal a la cúpula. Entonces, les da una cólera horrible que les quiten la mamadera. Pues, disculpenme, pero esa es la verdad. Pero hay que pelear por esa reforma. Desde este modesto radio pastoral vamos a seguir peleando por las reformas. Vamos a ir a la pausa. Ya llegó Gustavo Riti. Pausa y volvemos. Pausa. Sodomco. Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Centro recreacional Padre Juan Zócolis. Amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y volei, cumpleaños, quince años, bodas, despedidas, baby shower, contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y dos canchitas de gras sintético para fulbito y volei, además de playa de estacionamiento privado. Ubicado en la avenida Riva Agüero 20 09 en San Miguel. No esperes más y haz tu reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-618. Radio Santa Rosa. 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Si quieres ser un fraile predicador conócenos. Ingresa a www.jovenesovne.com o escríbenos a vocaciones arroba peru punto op punto org orden de predicadores Maestro itinerante Tú vas feliz a predicar Amigo caminante Tu voz anuncia la verdad Santa Rosa Buenas nuevas Buenas nuevas en tu vida Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Continuamos con a pensar más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Rosa María ya empieza la entrevista con Gustavo Borritti director de IDL Reporteros Así estamos muy bien muchas gracias Gustavo por venir tan temprano en esta hora cruel en esta hora cruel en que trabajamos como decía Sileri esta hora obscena esta hora obscena de la mañana son las 8 y 25 que horror bueno es que ahí en el periodismo esta costumbre bueno yo también tengo esa platenía las 3 de noche claro de madrugada se trabaja mucho mejor porque no hay no hay ruido te puedes concentrar muy 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 profundamente y claro cuando miras el reloj son las 5 de la mañana que eso no suele pasar y a esta hora te entra un sueño espantoso pero hoy día Gustavo Borritti está acá entero en cuerpo y alma con nosotros y ha logrado atravesar el tráfico en moto que no siempre es prudente con esta llovizna pero lo ha hecho con eficacia así que estamos acá muy bien Gustavo pero atravesar el tránsito y pegarse madrugones es parte del trabajo este recibir una turba en la puerta de la oficina no y y y identificar la turba es un trabajo mucho más acucioso no deberíamos dedicarnos a eso ¿no? pero bueno están plenamente identificados un conjunto de gente de lo más extraña sobre todo por el conjunto ¿no? porque las singularidades podrían ser poco relevantes ¿por qué estas y el IDL y las investigaciones que publican causando tanta furia política más allá de los de los casos particulares ¿no? política furia yo no sé yo no sé si es una furia que propiamente se le puede llamar política esa gente que estuvo allá que se llamaron en forma absolutamente inapropiada a sí mismos como la resistencia y a quienes nosotros rebautizamos como la pestilencia es un grupo de gente es una suerte de corte de los milagros ahí había que verlos pero donde uno puede seguir claramente de dónde son y a quién pertenecen está por supuesto el grupo de troles fujimoristas dedicados a eso es la gente que hace los 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 trabajos sucios los que se meten por las hendiduras están ahí tratando de ocultarse de pasar relativamente caletas este y pero que después lo ve salir orgulloso sonriendo al lado de los que para ellos son ejemplares anónimos epónimos como Rosa Bartra por ejemplo no es cierto los ves en lo suyo están algunos vinculados con el APRA vinculados con el APRA con el lado ya más más oscuro del APRA está un grupo de gente fanática de una suerte de 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 derecha vinculada con sectas protestantes porque digamos claramente hay una gran diferencia entre la mayoría de las iglesias evangélicas y estos grupos extremos no es cierto que además están vinculados también con otros grupos como digamos gente extrema para quienes por ejemplo Rafael Rey representa un modelo a seguir y barba un modelo de honestidad y de trabajo y de trabajo sobre todo entonces digamos toda esa gente es una especie de lumpen además al que traen digamos otros individuos cuya razón de estar en la vida pública es poder proclamar de que la la secta los curó de la homosexualidad no es cierto y bueno ahí están proclamando y como resultado de eso los llevan como carneros a seguir cualquier cosa y encima digamos alguna gente alguna basura antisemita eso es una cosa muy nueva que eso es relativamente nuevo estaba medio oculto estaba medio oculto ahí entre los entresijos muy peligroso de la ultra ultra derecha más primitiva y por supuesto detrás de toda esa gente de toda esa gentusa tú ves lo que ya están ubicados y todo lo suyo pero detrás de todo eso están los individuos que pagan ello claro están los individuos que pagan ello que son como unos 4 o 5 de aquellos que están digamos lumpen capitalistas para utilizar ahorita la expresión no es cierto que utilizan el lado el lado sombrío utilizan las manipulaciones corruptas para buscar retorno suyo algunos de los cuales manejan uno que otro medio de comunicación como forma de presión entonces esa suerte de ultra derecha ultra bruta y achorada para llevar adelante el término de tafur pues ahora está más activa más viva y cuál ha sido el factor catalítico que le ha sacado a la luz lo que ha salido a la luz es que nunca como ahora nunca se ha avanzado tanto en la lucha anticorrupción nunca como ahora han salido tantos a la luz nunca como ahora los todos los los medios los elementos que se hizo para ocultar las tecnologías financieras que en su momento pensaron estaban a prueba de seguimientos offshores etc nunca como ahora eso salió a la luz eso ha permitido ver de dónde viene el dinero sucio eso ha permitido ver lo que hicieron entonces lo que están tratando desesperadamente por hacer es evitar de que continúe evitar de que el mundo que controlaban ese mundo que dependía de manejar lo ilegal de manejar a grupos corruptos la porquería judicial todo ese mundo que estaba hecho alrededor de los cuellos blancos alrededor de todo se les está cayendo y por eso se les fue el CNM se les fue Walter Ríos se les fue la gente que tenía o no todas pero buena parte de la gente que tenía en la corte suprema que les garantizaba el control judicial se les fue o se les está yendo no saben todavía cómo 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 reemplazarlo y entonces lo que buscaron de hacer primero que nada es concentrarse en donde veían que está originándose la parte central de las investigaciones que iba más más lejos entre ellas bueno por supuesto los fiscales del equipo especial los fiscales en primera línea bueno y luego quienes hemos investigado incluso antes desde el punto de vista periodismo investigación todo aquello que ha llevado a donde estamos entonces lo que han buscado es atacarlos y atacarlos de la forma usual a través de la desinformación a través de intentar hacer un cambio completo de sentidos significados hacer aparecer lo corrupto como sacrificado y hacer aparecer a quienes investigan y sacan a la corrupción como corruptos o si no como emisarios de poderes oscuros de extrañísimas conspiraciones mundiales que en el fondo en el fondo abrevan en los pozos sépticos de los grupos de los grupos antisemitas de los grupos de persecución que han infestado la historia ahora hay que decir una cosa este no es un fenómeno solo peruano este pacto de estas sectas absolutamente radicales para trastocar políticas públicas y esta idea de que hay una conspiración semita detrás eso está pasando en Estados Unidos nosotros somos un espejo mucho menos no no de una manera mucho menos claro y pues en todas partes más contenido más contenido siempre ha habido claro siempre ha habido estos grupos fanáticos que tienen una explicación algunos terminan agarrando serpientes en digamos en determinadas sectas este en su momento siempre ha habido también y sobre incluso después de Juan XXIII en la Iglesia Católica esos grupos ultramontanos marginales marginales pero que hacen daño que hacen daño y se van juntando ahora en Europa hay un hay una ola creciente de gobiernos radicales de derecha de Hungría la República Checa Polonia o candidatos o candidatos como Marine Le Pen en Francia y otros grupos más pero que es un surgimiento que no se había dado con tanta fuerza desde los años 20 y 30 del siglo pasado y que ha puesto en tensión todos los mecanismos de las democracias y obviamente también ha sacado a la luz varias de las insuficiencias de los las formas de llevar los gobiernos democráticos en Estados Unidos por supuesto Trump es la la pesadilla de lo que es ser un gobierno que funciona normalmente en Brasil se terminó eligiendo a Bolsonaro este de tal manera de que esos son peligros reales existentes que cuyo efecto nocivo va y puede ser bastante grande entre otras cosas por ejemplo en la lucha anticorrupción así es mira tú Guatemala había tenido un ejemplo muy interesante de una lucha de un cambio institucional desde fuera a través del CICIG de las Naciones Unidas este llegó este cómico a la presidencia Morales hizo lo posible por 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 liquidarlo y no lo hubiera logrado porque la mayor parte de la población está en contra de él y porque si las Naciones Unidas subiendo de una posición lo suficientemente fuerte también habría estado bien pero Trump básicamente lo apoyó entonces ahora ha habido un retroceso importante allá en fin hay problemas hay problemas así como la corrupción de Odebrecht se montó sobre 12 países así también estos fenómenos de resistencia se montan sobre todos los países ahora yo voy a ir a las investigaciones en un momento que es lo que nos interesa a todos también pero quiero resaltar algo que es bien importante porque acá estamos hablando desde una radio bien chiquita y pastoral IDL Reporteros es una página web o sea eso es una revolución digital que a veces la gente no entiende bien lo que está pasando con la noticia o los noticios en el mundo o sea quienes generan noticias son los periodistas a través de cualquier plataforma así así pero permíteme decirte una cosa si eso es una revolución si está cambiando mucho pero tampoco es totalmente nuevo y el año 2000 cuando el fujimorismo controlaba los medios las televisoras tenía asustados a los pocos periódicos independientes controlaba todo el resto fue aquí en Radio Santa Rosa liderando la red nacional junto con la que aportó en su momento IDL que también había tenido una red pero la red de Radio Santa Rosa fue absolutamente fundamental en romper el bloqueo informativo que había la gente buscaba información real y la encontró acá bueno tú sabes que esta radio está llena de anécdotas de ese estilo en el año creo que en el golpe del 92 los militares nunca encontraron esta radio porque estaba metida dentro de un convento nunca la encontraron encontraron Antena 1 encontraron todo pero esta radio nunca y se pasaron tres días hablando pestes de golpe de estado y no los encontraban creo que el provincial tuvo que llamar ya un poco asustado diciéndole no tú estabas acá ya chicos pare que los van a meter presos en la puerta porque todavía no los encuentran pero los van a terminar encontrando es cierto que poca gente los escucha entonces sí tener estos medios como que estos caminos alternativos y hay mucha gente que me dice ya no son tan alternativos ya no son tan alternativos porque el hecho concreto naturalmente es de que la prensa tradicional ha perdido llegada ha perdido público pero no solamente es por la revolución tecnológica no solamente la revolución tecnológica nos permite a cualquier entrar eso es lo bueno permite a cualquier entrar también a los malos también a los malos pero la gente busca la gente busca la gente eventualmente encuentra esos esos contenidos los busca casi en cualquier forma porque por ejemplo en la en la medida en que nosotros hemos buscado el internet como medio de llegar y todo esto hay periodistas como César Gildebrandt que han hecho la decisión exactamente opuesta ¿no es cierto? al planeta además ha sido sí ha sido ir a la prensa más tradicional puramente impresa claro sin publicidad y que se venden los kioscos así es ¿no? pero que ese digamos el contenido está ahí el contenido se impone y le funciona eso es lo que iba a decir bueno ahora viene la parte de las decisiones difíciles hemos estado repasando el pasado vamos al presente la semana pasada se ha sacado un informe muy bueno muy buen informe la verdad a raíz de estas cosas que pasan parece que es un USB que se quedó en una mesa de noche en un hotel en Ecuador eso es lo que han contado pero tú sabes que siempre las leyendas hay leyendas son preciosas no destruyamos las leyendas y que de que pura casualidad pero en fin el asunto es que llegó la información llegó la iba a decir confederación es el consorcio de periodistas internacional de periodistas de investigación convoca a todos sus socios para ver quiénes podían trabajar estos temas y ustedes publican igual que convoca los temas relacionados a Perú y claro es una lista de coimas del 2014 coimas perdón digamos dineros ilícitos pagos ilícitos sacados de la caja 2 e inmediatamente le generan un bolondrón a la fiscalía porque salen a decir el acuerdo con los derechos es nulo porque lo que ha sacado Riti es información que Barata ha ocultado listo bingo se cayó el acuerdo todos felices justamente todas estas fuerzas del mal ah que maravilla se cayó el acuerdo entraba una especie de éxtasis lo único que no le funcionaba tanto en el éxtasis es el hecho de que IDL reporteros lo había sacado pero bueno mucha gente convoca y no lo había sacado con el reporteros alguno dijo incluso Gorriti lo ha sacado para decir de que él también saca este tipo de cosas en fin lo que el cucarachero diga no tiene ninguna importancia lo importante es que se abrió otra ventana informativa dentro del caso de que ha salido más información que a su turno llamará a información adicional como te habrás dado cuenta hay toda una serie de seudónimos collinomes muy bonitos muy interesantes muy interesantes princesa yo sé quién es princesa sospecho yo en la pausa se lo voy a decir ya se lo dije a Romina Mela yo sospecho si es quiero mi pollo a la brasa estoy casi seguro de quién es pero es este yo creo que es hombre no mujer creo que es hombre es una es una premisa que compartimos digamos claro yo estoy casi segura que es hombre porque te acuerdas que le dije el otro día yo comencé a decir quién podría ser princesa entonces comencé a hacer una serie de inscripciones y yo me he dado cuenta al aire ya sé quién es y ya sé quién es bueno después pelo de muñeca qué te parece uuuh no pelo de muñeca junto con ¿tienen un sentido el humor? bigote bigote obviamente bueno ya pues la pregunta pintado sin pintar claro o sea hay toda una serie de de pintados que son sumamente interesantes que van a abrir sin duda el conocimiento sobre un conjunto de nuevas transacciones pero que todo eso todavía no está del todo bien entendido del todo bien armado porque hay hay una cosa que tiene que ser clara o sea yo creo que en los cuatro contratos para los cuales Odebrecht ha prestado su colaboración en el dos mil catorce están los pagos ahí de eso ya contaron de esos contratos en otros casos se trata de pagos a particulares por otras razones algunos si serán pagos de consultorías pero otros son testas testas de otros mucho más o sea acuérdense que Odebrecht tenía cinco niveles de protección entonces esos son testas creo yo ¿no? que pienso mal día cierto pero hacemos pausita para dejar así a todos con el sabor acá y en la pausa yo ataco a Gustavo le hago cosquillas y no me cuenta nada y ya estamos pero vamos a sacarle una fecha por lo menos una fecha de publicación pausa y volvemos Sodomco Sociedad Dominica de medios de comunicación Somos la primera emisora católica del Perú la primera en llevarte la mejor información verás y precisa desde el mismo lugar de los hechos Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida la casa de San Martín de Porres como siempre al servicio de nuestros hermanos necesitados ayúdanos con donaciones de ropa medicinas juguetes materiales escolares útiles de aseo pañales para niños y ancianos alimentos de primera necesidad visita nuestras tiendas de souvenir en la casa de San Martín de Porres Girón Callao 535 en Lima teléfonos 423 0705 y RPM numeral 96 10 80 3 22 y en el convento de Santo Domingo primera cuadra del Girón Camará antes de ingresar al museo gracias por su generosa colaboración nuestro querido Santo Moreno corresponda a su amable generosidad en Radio Santa Rosa hagamos lío con el Papa Francisco debemos recordar siempre la dignidad y los derechos de los trabajadores denunciar las situaciones en las que se violan estos derechos y ayudar a que contribuya a un auténtico progreso del hombre y de la sociedad pidamos hermanos por el mundo del trabajo para que a todos se pueda asegurar el respeto y la protección de sus derechos y se le dé a los desempleados la oportunidad de contribuir con el trabajo a la construcción del bien común Radio Santa Rosa Buenas Nuevas en tu vida Radio Santa Rosa Buenas Nuevas en tu vida Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en Lima nos escucha Radio Santa Rosa Chimbote nos escuchan por Radio Santo Domingo Arequipa Radio San Martín Cusco Radio Veritas Ucayali Radio Sepagua La Convención Radio Quillabamba Puerto Maldonado Radio Madre de Dios en Huánuco a través de Radio Huánuco Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho Puno Radio Pública Anca Radio Moro Huancaio Radio Cumbre Setipo Radio Milenio Abancay Radio Estación Solar Yurimahuas Radio Oriente Chota Radio Los Ángeles Apumak Acá estamos en todas partes y bueno regresamos en el caso de esta liberación de información del 2014 de Odebrecht que es lo que se ha encontrado en el sistema Drowsys ya salió el señor Bel a explicar que acá no se ha caído en ningún acuerdo y que todo sigue igual por supuesto pero hubo alguna duda antes de publicar en ustedes en esa duda o sea supongamos que hubiera habido algo que si hacía que se caía el acuerdo entre publicar y no publicar no si hubiera habido un acuerdo al que nueva y significativa información sobre el caso lo hacía caerse hubiera significado que el acuerdo era malo y en consecuencia merecía caer en la investigación que estamos haciendo no debe haber ningún aspecto que quede fuera de ser revelado de salir a la luz ninguno absolutamente y por lo contrario esto no solamente no hace caer el acuerdo sino en una buena medida lo fortalece y por qué porque ayuda a ir armando un cuadro mucho más mucho más completo vela 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 obviamente conoce él es el que está liderando todo eso pero por ejemplo hemos sacado cosas sobre el gasoducto y hay una fiscal de hecho hay dos pero dentro del equipo especial hay una fiscal la fiscal mori que está investigando el gasoducto entonces le viene perfecto ese tipo de relaciones las incorpora y además las tiene porque amplía su cuadro ellos también tienen acceso ahora al sistema ahora tienen el acceso pleno al sistema de drogas y hay que decir una cosa antes de la homologación judicial que es muy reciente como todos lo saben antes de eso todo lo que se ha estado hablando ha sido una cosa a priori a riesgo dicho y de hecho ha sido buena voluntad porque era totalmente posible de otro lado de que la compañía hubiera dicho muy bien tenemos mucho que decir pero vamos a esperar que se homologue el acuerdo para poderlo hacer pero han decidido hacerlo algunas veces quienes pueden ser colaboradores han entrado como testigos para poder dar su para poder dar su versión correctamente eso ha ayudado muchísimo y de otro lado son cuatro casos sobre lo que está esto pero hasta este momento lo que se ha hablado es sobre muchos más casos campañas políticas de no solamente de uno de varios ¿no es cierto? a nivel nacional a nivel municipal a todos les dimos bueno y sobre eso se ha hablado se ha dicho mucho se ha revelado sobre un conjunto de otras cosas que no estaban vinculadas con los términos estrictos del acuerdo así es de tal manera de que para los brasileros las donaciones de campaña no son sobornos ellos consideran que esos son casos en los que ellos van a participar activamente pero no son sobornos los casos de sobornos no son los cuatro que han mencionado pero los brasileños sabían perfectamente y saben perfectamente de que era dinero ilegal el que estaban dando hay otro conjunto de delitos cometidos al margen de que no haya sido sobornos aunque está clarísimo por lo que se ha visto ahora especialmente en el nivel municipal especialmente en lo que concierne a Villarán que ha sido un que te doy y me das inmediatamente eso es cohecho no hay discusión entonces bueno por el timeline es cohecho calza perfecto bueno entonces pero sobre todo eso se ha hablado ha cubierto mucho más que los cuatro casos antes antes ahora que ya está homologado esto no solamente se abre absolutamente todo con capacidad porque lo dice específicamente el acuerdo por cualquier cosa nueva se incorpora al acuerdo con todos los efectos que ello puede tener de tal manera de que todo aquello que salió a huyar el cucarachero este es totalmente es ridículamente falso no tiene nada que ver con la realidad y que lo lo ocultó va a haber muchas otras cosas que se van a saber todavía claro porque hay cosas que no tienen sentido o sea por la lógica tú le darías a Toledo 35 millones de dólares y Alan García un millón doscientos con Natala eso francamente es una digamos es una falta de respeto a la memoria de García disculpen pero ¿cómo le van a dar a Toledo 35 millones de dólares y al presidente que sigue nada un millón doscientos se vendió por nada bueno lo que va a salir obviamente es todavía mucho claro mucho pero pero mira antes incluso que empecé a hablar de que empecé a hablar Odebrecht lo que nosotros hicimos en nivel de reporteros fue hacer un trabajo deductivo desde fuera hacer cuántos había contratado en cada gobierno a ver el nivel de sobrecosto que es un indicador muy importante que hubo en cada contrato y la fecha en que se hicieron los sobrecostos lo que se pactó versus lo que se pagó al final exactamente y eso te generaba una cifra altísima altísima y permitía tener una idea básica de lo que ibas a encontrar de acuerdo con la investigación a tres por ciento salió tres por ciento dos por ciento cuatro por ciento en algunos casos tres por ciento tendría a ser la cantidad promedio de tal manera de que eso ha servido ¿no es cierto? bueno cuando tú ves después de que a Cuba al ex viceministro de Cuba que de paso él por sí mismo por su cargo por su rango no tenía ninguna autoridad para haber negociado nada ¿no es cierto? y recibió lo que recibió la acusación fiscal está planteando una pena bastante severa yo me imagino yo me imagino supongo pues no tengo ninguna cosa establecida de que debe haber habido negociaciones sobre colaboración eficaz adelantos adelantos de información en lo que después se ha retractado alguna de estas cosas entonces bueno el fiscal seguramente ha decidido plantear una alternativa severa así es ¿no? y yo creo de que en el caso del régimen de García lo que va a suceder es de que un conjunto de personas los que han sido hasta este momento han salido a la luz han sido denunciados han sido revelados van a tener que tomar importantes decisiones sobre su propio futuro si asumen toda la responsabilidad van a pasar largos años en prisión si por lo contrario confiesan lo que realmente sucedió va a permitir abrir el escenario lo que pasa es que para la fiscalía es mucho más sencillo perseguir funcionarios públicos porque puedes probar claramente la relación con la coima que perseguir personas particulares que se sientan y te dicen que era lo que se pretendía hacer con Atala o con Mayman soy un empresario particular si o de hecho me paga cosas porque 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 tiene relaciones económicas conmigo ¿no? eso intentó hacerlo Mayman incluso ¿al principio? no y al final también con el vuelto al final también con digamos un vuelto nada pequeño un saldaña un saldaña que se estaba quedando bueno de que eso había sido producto de cosas que hizo en Colombia que el etanol que esto que el otro al final se le cayó todo y tuvo que confesar y ahora tiene que entregar una cantidad importante de dinero es dinero incautado que esa es otra de las cosas que va a hacer la fiscalía que es ordenar la incautación de muchísimas cosas que se vayan encontrando como por ejemplo estos dineros de Mayman que son como 8 millones de dólares que estaban por ahí creo que va más cerca de los 12 12 creo un saldito que tenía guardadito entonces mira lo que estas investigaciones era la rabia de Toledo cuando hablaba de Mayman uno no entendía por qué porque se había tirado el vuelto no solamente lo había adelantado sino que se había tirado el vuelto bueno de tal manera de que los avances que se han logrado hasta este momento con la combinación de lo que hizo el periodismo de investigación y lo que avanzó posteriormente un equipo especial extraordinariamente abocado a su trabajo como es el que coordina el fiscal de Vela entonces mira y ya se ha hecho ya la acusación fiscal formal para Toledo claro eso desde el punto de vista y la de Humala tenemos esas dos y la de Cuba también lo importante de la acusación fiscal respecto a Toledo es que eso tiene un efecto porque empata dentro del proceso de extradición es el equivalente para los americanos del indictment exactamente bueno entonces si no viene para ser investigado sino para ser juzgado exactamente y va a ser muy difícil por bueno que sea el abogado el abogado de Toledo va a ser muy difícil que logre evitar la extradición de tal manera que es muy probable que lo tengamos extraditado pronto ese es el caso mejor armado ese y el de Susana son los casos mejor armados gracias gracias al hecho que se logró que Mayman confiese la delación de Mayman porque eso cerró el círculo cerró el círculo por completo entiendo de que Abraham Avidanón que ahora es uno de los enemigos dilectos de Mayman va a tratar de probar otros robos de Mayman dentro de eso lo que le va a añadir un grado de precisión informativa a los que se cutrearon a los que robaron el Perú que va a ser extraordinario y que de nuevo va en el futuro va a servir no solamente por supuesto acá en el Perú para saber cómo se puede enfrentar adecuadamente la corrupción sino va a servir incluso académicamente claro para estudios de doctorado donde se pueda seguir con mucha claridad el mecanismo casi dólar a dólar de millones que fueron robados y a qué gestiones públicas estuvieron vinculados la otra cosa que se va a poder hacer después es comparar la diferencia de estilos de gobierno a gobierno el estilo de Toledo era concentrado mucho más guachafoso grosero y que él pensaba que estaba a salvo de todo descubrimiento gracias a Mayman absolutamente salvo claro va a contrastar con el García en lo que se ha salido lo que ha salido a luz hasta ahora tú ves que se crearon más capas exacto y más fracciones más fracciones y más capas en este caso Atala aparece como el testaferro de Nava de Nava que en realidad el testaferro de Nava pero ahí hay tres yo creo que hay más altos en algunos casos hay más altos es muy probable que haya más altos es muy probable que haya más altos es muy probable que haya otras cosas claro este pero se va a poder avanzar muchísimo más en los estilos luego en lo de Humala hasta este momento lo que tienes es lo que está relacionado con la campaña nada más con la campaña bueno muy bien son cantidades muy importantes ahora ha entrado el gasoducto y ello permitirá ver lo que ha habido en términos en términos de corrupción en cantidades muy grandes son tres millones más un favorecimiento muy claro a una empresa entonces a Odebrecht y entonces lo que se está ahora investigando va a permitir llegar mucho mucho más al fondo van a empezar también digamos en el caso de Susana Villarán se ha avanzado bastante pero viene Castaneda se va a avanzar más todavía en la medida en que surja uno o dos colaboradores eficaces que están ahora hasta donde yo entiendo pensando si lo hacen no lo hacen como lo hacen pero luego ahora viene Leo Castaneda entonces vamos a poder tener una idea bastante clara de el efecto que tuvo la corrupción en el nivel más alto de administración de la municipalidad metropolitana ahora ustedes publicaron esto te acuerdas el 2016 lo de la botella champán y fue una investigación que a mí me llamó lo hicimos lo comentamos al aire acá muchísimo la atención porque era una tremenda pepa Castaneda estaba en el poder y yo pensé ustedes la sacaron pues típica típica del IDL a la grata hora de las 3 de la mañana entonces yo salí al aire a las 8 de la mañana contigo y dije lo que no entiendo es por qué no están todos los periódicos o sea por qué esto no está tal vez no ese día pero al día siguiente salimos por qué no está y de verdad que en el 2016 hasta diciembre del 2016 que Odrech no habla esto no era noticia en el Perú eso era muy marginal los invito a revisar periódicos o sea no se trataba el tema lo tratábamos en blogs acá pero nosotros somos pues marginales incluso investigaciones que bien pudieran estar finalmente relacionadas comunicore por ejemplo comunicore es una investigación muy importante así es entonces eso desaparece y claro cuando viene ya la confesión ante el departamento de justicia de los Estados Unidos ahí si boom explota acá estamos hablando del diciembre de 2016 enero del 2017 casi ahorita cuando la investigación la vallato surge el 2014 2015 meten presos pero hay una cosa que quiero decir cuando porque cuando hemos estado sacando nosotros los dineros que recibió alguna gente que después ha atacado furibundamente el acuerdo y que en la época que otra vez era la compañía bandolera criminal por excelencia o recibía plata o le proponía cosas para recibir plata entonces bueno muchas veces ¿quién se iba a imaginar el 2012? ¿quién se iba a imaginar el 2010? no tuvo mala fama siempre eso es verdad pero en el 2015 estaban presos el 2010 en el 2010 en Ideal Reporteros sacamos una larga nota sobre las cuentas con levadura de Odebrecht oye escúchame en el libro de Cateriano sobre García escrito en el año noventa y cuatro hay una nota a pie de página que destruye a Odebrecht diciendo que es una empresa corrupta en el año noventa y cuatro a la que García quería que le paguen el primer crédito suplementario que se apruebe en mil novecientos noventa los apristas como locos pero había una cosa entonces entonces en esa época estamos hablando ahora de que lo que nosotros vimos eran los tremendos sobrecostos que había ¿por qué costaba tanto? ¿por qué costaba tanto? y fuimos sacando las cosas una tras otra no habíamos llegado todavía no habíamos entrado al corazón de la cutra pero ya había todos los signos todos los síntomas de tal manera que por ejemplo cuando yo después supe de que IPIS estaba recibiendo dinero para nada menos que el periodismo el periodismo de investigación Odebrecht me pareció escandaloso que se hiciera definitivamente y lo mismo en otros lados no hay de decir no lo sabía no suponía era bastante obvio y era bastante obvio de que eso estaba ligado con intereses muy intensos de obtener obra de tener la mejor imagen para poder obtenerlas y luego de los sobrecostos tremendos que iban que iban saliendo de tal manera de que ahí no hay excusas y de repente ahora encontramos digo de repente encontramos también algunos pagos adicionales a periodistas y hay nosotros hemos sacado ya algunos ¿publicados? por supuesto nosotros hemos publicado por ejemplo los pagos que le hicieron a Rafael Hidalgo y a Juan Carlos Valdivia cuando ya estaba periodistas bueno el gato es encerrado ¿no? entonces cuando ya estaba encerrado hay otros más ¿ya? cuidadores de imagen comunicadores no sé periodismo no es eso eso es lobby hay gente que se dedica a una digna profesión cuando se hace competencia la cantidad de gente que simultáneamente hace periodismo y lobby es muy grande ¿no es cierto? así es y ahí es donde empieza la corrupción claro ahí es donde la pues bueno ahora creo que ya hay algunos no hemos sacado a todos todavía sobre básicamente el criterio de que estas relaciones promiscuas todavía no son tan relevantes pero lo van a hacer exactamente relevancia 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 van a hacer pero si por ejemplo tú tienes ahora alguien que esté aullando contra el acuerdo el acuerdo es decir que mal que se esté haciendo y que recibió dinero en su momento o para su campaña al congreso por ejemplo o o sencillamente por escribir claro o sencillamente por escribir por escribir entonces eso eso sí es información relevante y en el momento en que lo tengamos confirmado por eso es que todo el mundo te insulta pues sí lo dice gorriti sabe demasiado sí pues ese es el problema eso es pero la cosa es la siguiente si una persona procede en forma correcta si siendo periodista no incurre en conflictos de intereses si siendo funcionario no vende sus decisiones pues no tiene nada que temer si siendo una persona que decide no decide en contra de una cutra de una coima no tiene nada que temer no importa lo que uno sepa entonces cuando se sabe sobre delitos crímenes faltas que hicieron pues sí eso desgraciadamente lo tienen que saber todos no por fortuna lo tienen que saber todos ahora vamos a un temita antes de ir lo que es bien importante que es lo que está pasando en brasil moro el héroe de toda esta lucha anticorrupción convertido en ministro de justicia no debió haber cruzado ese camino es lo que muchos dicen pero la cosa se pone más grave con las publicaciones realizadas por interceptor yo decía spectator interceptor entonces claro hay una relación también promiscua entre el fiscal y el juez y algunos periodistas también en el ánimo probablemente de conseguir la mejor solución posible pero que en el caso de Lula termina siendo muy beneficioso para Lula sin duda sin duda y nadie ha dicho que no ha recibido lo que ha recibido pero lo que se está diciendo es que no ha tenido derecho a un juicio justo y eso me parece correcto y es correcto es correcto decir que en su caso hay síntomas más que claros de que se fue más allá de lo que debió irse de que se extremó el rigor es verdad que a diferencia de lo que dicen los del PT hay muchos políticos que no pertenecen al partido de Lula como Eduardo Cuña por ejemplo el expresidente de la Cámara de Diputados que están presos por corrupción comprobada pero en el caso de Lula donde no hay ninguna duda de que hizo lobby tras lobby a favor de Obris y de otras compañías de que no tuvo ningún problema en estar con dictadores que eran torturadores violadores humanos para conseguir ese tipo de obras que hizo incluso viajes medio clandestinos porque no fueron registrados fueron pagados por operaciones estructuradas para intervenir en favor de ellos pero sí claro Lula puede decir de que eso era parte de su trabajo como jefe de estado igualmente que lo hacen otros pero digamos de que él extremó eso y del otro lado también es cierto de que hay de que hay algunas personas dentro de su gobierno Dirceu por ejemplo Palocchi por ejemplo que sí están muy metidos en problemas serios así es no Dilma a Dilma no se le ha encontrado nada ahora es notable el caso de Dilma porque Dilma era la presidenta de Petrobras que era la cuna de la corrupción donde se inicia la pandemia a Dilma no se le ha encontrado nada excepto quizá el haber sido legal con el haber sido leal con Lula hacerlo bien al final no es cierto para dar la inmunidad y el no haber visto las cosas que se cometían bajo lo suyo oye perdóname que era un elefante que pasaba bajo sus pies no vio nada ese sí que era un elefante ahora en el caso de Lula eso del triplex a mí me ha parecido hasta ahora como algo exagerado bueno es lo que dice Leao Piñeira que para nosotros va a ser clave en el caso de Castaneda es el que lo hunde por el triplex es él sí 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 entonces y este viene a ser nuestro testigo clave en menos de un mes sí bueno pero el problema que está vinculado con esto es que se hacen algunas cosas especiales para impedir que Lula pueda participar en la elección exactamente o incluso para que pueda dar a conocer cuando ya no podía un punto de vista que pudo haber ayudado a Haddad en la segunda vuelta contra Bolsonaro y cuando después de eso Sergio Moro termina como ministro de justicia obviamente obviamente el cuadro es es fatal de eso no hay duda de eso no hay duda ahora significa que eso invalida hunde la espectacular la épica investigación del caso Lavallato la increíblemente hazañosa serie de descubrimientos que han hecho la revolución que ha habido en la justicia brasileira en cuanto a la investigación de corrupción público-privada no eso hace daño a Sergio Moro y algunos otros ahora la pregunta es ¿cambiará Latinoamérica después de Lavallato? Dílme lo dijo ¿no? no va a volver a ser la misma pero ¿cambiará de verdad? ¿o otros nuevos caminos para la corrupción se abrirán? porque la naturaleza humana es así no la naturaleza depende depende porque hay países que fueron corruptos y que dejaron de serlo y que dejaron de serlo algunos que no son tan democracia como Singapur por ejemplo pero tiene casos recientes y muy interesantes como Lituania digamos hasta Georgia donde ha habido avances sumamente considerables y donde y en el momento en que la gente entienda el momento en que una parte central de la población completa de que hay una correlación clara explícita cercana entre el grado de limpieza honestidad de una sociedad y su grado de progreso y desarrollo humano que esa relación es patente de que los países que tienen mejor desarrollo humano son aquellos que tienen menores niveles de corrupción y que los peores en términos de pobreza inequidad crimen etcétera son los que tienen niveles más altos de corrupción el momento que eso se entienda yo creo que se lo va a tomar como una causa nacional como algo que tiene que cambiar como algo que tiene que hacerse y mira cuando yo veo de que hay cosas como llevar el cinturón que se hace hoy que todo el mundo lo hizo porque le veía la racionalidad si no me voy a matar en el momento en que se vea la racionalidad de hacer las cosas de forma diferente en ese momento se va a hacer y en el momento en que el nivel de gobierno y para mí esto es sumamente importante en el nivel de quienes representan se entienda de que tiene para lograrlo que llevarse a cabo acciones mucho más pragmáticas pensadas en forma mucho más práctica y menos en términos de hacer comisiones de alto nivel donde se infla la pechuga o el abdomen de acuerdo a la circunstancia para proponer leyes que supuestamente vayan a cambiar la realidad y se incurre en el vicio de nacimiento que tenemos el pensar de que las leyes cambian la realidad en lugar de que sea la realidad la que lleve a leyes que la regulen eso se llama la alienación de la norma derecho en ese momento cuando se entienda eso por ejemplo en la cuestión de la junta nacional de justicia es tan difícil es tan difícil hacer lo siguiente es decir porque no primero hacemos un poco de caza de talentos busquemos a los mejores pongamos a unos exploradores llamemos al equivalente al profesor Gareca en cuestiones legales y al principio y digámosle que haga una propuesta de nombres acaso se hace una ley para la selección entonces hagamos eso busquemos a los mejores con algunos caza talentos propongámoslos no es cierto hagamos esa propuesta a esa gente veamos de que pasen por los filtros adecuados y de que ya sean propuestos formalmente no es cierto necesitamos hacer una ley para eso tenemos una institución que estaba hecha en principio bien y que se cayó porque estaba fue capturado desde el pelo hasta la médula entonces queremos evitar eso algunos de los problemas que son el exceso de formalismos y todo eso lo hizo posible hizo posible que las argollas se hicieran cargo de eso pues en este caso podemos ir buscando la mejor gente ponerla ya hacer lo mismo en algunas otras instituciones para que esa gente vaya a generar buenas prácticas principios escuelas y se vaya haciendo en forma que se mida se controle se mensure eso por ejemplo y esto lo digo de mis tiempos de mis tiempos deportivos cuando tú estás haciendo un determinado programa para lograr un efecto deportivo tú vas midiendo cada paso lo haces con un sistema lo periodizas lo divides en partes hasta aquí llego ahora hasta aquí llego después y lo vas midiendo cuando tienes retrocesos corriges esas son las maneras prácticas de hacer las cosas y entonces si se hace así y se hace bien vamos a terminar con una buena junta nacional de justicia que eventualmente va a tratar de hacer lo mismo respecto de los jueces y entonces el escouter es este son es muy politizado en el Perú es el presidente de son presidentes de poderes del estado elegidos por el congreso en cuatro casos o sea contraloría en tres casos contraloría defensoría del pueblo y tribunal constitucional elegidos directamente por el congreso entonces los scouters con 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 toda la carga como Becerril por ejemplo claro con estos congresistas tan tan ilustrados estos han elegido a estos entonces ellos son los que entonces el scouting el problema es que no son gareca Prochor te das cuenta están dirigiendo a bueno 11 amigos de la victoria entonces el problema es que el scout no es el problema pero la idea para el presidente de Vizcarra que la próxima vez lo piense quizá en esos términos para buscarle lograr esos resultados si hay un conjunto de gente lo suficientemente buena la opinión pública va a servir como un respaldo adecuado este y se podrá y se podrán llevar pero cuéntanos por favor adelántanos tú sabes que según el señor Mulder yo este hipnotizo con la mirada y hago que mis invitados digan lo que yo quiero y según el señor creo que como era Violeta le hablo al oído al presidente corro por las noches por acá por el pasaje del correo la monja ninja como decimos acá y también lo miro y tú también pues porque tú también le hablas al oído al presidente de Vizcarra una persona que llevó la televisión basura a digamos a alturas previamente a bajuras previamente no alcanzadas en el Perú dijo que no regresa porque yo soy el dictador ah tú eres el dictador sí claro yo soy el dictador entonces bueno la única cosa buena de que sería ser un dictador por tres minutos para hacer una disposición que sí lo confirme el exilio perpetuo que jodan los mexicanos con todo el cariño que tengo por México si la aguantan claro tú eras el dictador pues claro hay gente que cree que te reúnes con Vizcarra interdiario más o menos y le dices que tiene que decir ¿cuál es la última vez que viste al presidente de Vizcarra? seis meses por lo menos seguro no 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 algunos años personalmente no lo he visto ya algunos años años sí 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 lo vi me parece que estoy estoy tratando de recordar pero me parece que la última vez que lo vi fue antes de que Kuczynski asuma la presidencia antes que Kuczynski asuma la presidencia que es ilusión acabas de matar seiscientos trozos que se están suicidando en este momento desde entonces desde entonces no lo he vuelto a ver alguna vez hablé brevemente con él por teléfono por alguna razón determinada este pero muy brevemente y entonces no lo no lo he vuelto a ver qué desilusión de verdad no habla con Vizcarra al oído no le dice lo que tiene que decir no es como es Vizcarra es el títere de Gorriti le digo el títere ¿cómo? yo lo que entiendo porque sí es de que el presidente Vizcarra es una persona que tiende a ser desconfiada todos los presidentes son desconfiados de que tiende a ser desconfiada y entonces a reunirse con la gente con la que confía lo que significa básicamente Moquegua Moquegua como Moquegua es un departamento de una región muy ilustre pero pequeña ¿no es cierto? es el problema como si una persona sale de Liechtenstein para gobernar Francia ¿no es cierto? pero tú eres de Acari o sea que estás cerca yo soy yo soy de Bellunión que es más pequeño todavía que es más pequeño todavía pero que estará a 200 kilómetros de Moquegua no más no 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 más Acari y Unión están en el norte de la provincia de Carabelí por eso defienden la frontera norte de Arequipa yo sé están pegados a Ica yo sé si somos somos arequipeños somos de Arequipa si ustedes de Arequipa están pegados a Ica exactamente estás bien lejos de Moquegua claro pero Arequipa es tripa pues no si si estás más lejos de Moquegua pero estás en Arequipa y es algo ¿no? un poquito más cerca o sea no le habrás al oído pero a lo lejos pues bueno desde tus artículos más o menos el titiritero hay cada meme claro yo bloqueo todo de vez en cuando hoy día por ejemplo una sacó salió a trabajar bien temprano cinco y media de la mañana mermelera le dije mamita si te pagan no pongas una sola palabra barájala haz un párrafo pues no pero ya están muy baratos los trolls y es bien gracioso lo peor de todo ¿no es cierto? es la falta absoluta de imaginación por ejemplo la gente que servía a montesinos que eran los criados montesinos que por oler lo que hubiera que olerle a montesinos daban lo que fuera toda esa gente que los sirvió que los ofendió ahora salen y y realmente sin que sin que se les ponga un poquito de rubor acusan a otros de montesinos claro este luego aquellos personas periodistas que digamos no han hecho otra cosa que vivir de la mermelada que digamos tienen glucosa en cada en cada molécula de su la diabetes lo mata exactamente esos de repente salen y hablan de presa mermelera claro o sea pero te quedas con la boca abierta ahora les encanta usar el término yo creo que no saben ni lo que significa porque si supieran no lo dirían como tú dices que de fachatez ¿no? pero no es increíble pero bueno sigue la pelea ¿para cuándo? eso sí una fecha pues Gustavo danos algo esta semana vamos a publicar varias notas varias notas esta semana esta semana ya sí vamos a publicar varias notas con muchos nombres codinames y todo lo demás trataremos de publicar todo lo posible somos una publicación de periodismo investigación somos pocos pero lo que sacamos está está comprobado está corroborado además ya a estas alturas hay un poco el efecto también que es bien interesante que es el efecto bola de nieve lo que pasa por ejemplo con el tema de los abusos sexuales de la iglesia te hablan 5 te hablan 6 y te hablan 60 entonces yo me imagino que hay gente que se acerca a ti y te dice Gustavo hay una historia que tengo que contarte sí eso es bueno hay una historia que tengo que contarte entonces ah ok y eso es una bola de nieve magnífica no hay nada mejor para el periodismo de investigación que el efecto multiplicador porque ya llegan 3 y dicen no llegan 33 así que esperemos que el efecto multiplicador haga sus efectos esta semana y que tengamos buenas piezas ojalá pero la la cuestión final que yo quería decir aunque pueda sonar así como un poco solemnote pero que vamos a hacer es de que todo esto no es por la excitación intelectual que significa el proceso de descubrimiento y de sacar a la luz y revelar para mi está muy claro después de años de estar dedicado al periodismo una investigación de que somos básicamente la parte de nuestra posición más dedicada al servicio de la sociedad lo que hacemos es para que tenga un efecto positivo en la sociedad y en este caso cuando estamos sacando alguna de las posiblemente la historia de corrupción continua más grande de la que tenemos registro es para que el Perú tenga la posibilidad de ser un país con niveles de corrupción sustantivamente más bajas todo lo logrado en términos del proceso investigativo de las dificultades que fueron superadas etcétera al final si eso no se consigue va a haber valido de muy poco o de nada bien solemne el final faltó decirte alabamos señor pero esto es una radio pastoral yo judío Cristo era judío discúlpame por si acaso nunca lo bautizaron católico que yo sepa si rápido rapidísimo vienen pronto nombres de congresistas que están esto es lo que más han preguntado hay congresistas que están metidos en las campañas ¿ha recibido plata de Odebrecht? lo que no haya salido hasta este momento lo sacaremos en el suyo cuando llegue la oportunidad con las debidas pruebas sobre congresistas que hemos investigado y a quienes hemos sacado en varias cosas que luego fueron comprobadas como el caso de Héctor Becerril por supuesto sobre él hemos probado ya muchas cosas y entiendo que en el norte el fiscal Carrasco está probando otras o sea que hay más ¿cree que algún político termine como Alan García como lo que hizo Alan García porque está metido hasta el cuello? Ruego que no ojalá que no lamenté profundamente la decisión de Alan García y quiero decirlo aunque a mucha gente digamos del lado democrático limpio le choca lo que digo si es que yo hubiera sabido que iba a pasar hubiera pedido una tregua para tratar de convencerlo que no lo hiciera claro y este una que se ha repetido también después de que se sabe todo lo de Toledo ¿qué piensa ya como persona de Alejandro Toledo? que traicionó a lo más noble que hizo el pueblo peruano traicionó la lucha por la democracia traicionó el inmenso sacrificio que hizo el pueblo para recobrarla traicionó a la gente que marchó en los cuatro suyos a la gente que fue herida en los cuatro suyos traicionó a los que murieron en ese momento traicionó a quienes confiaron de que con él la república iba a tener un renacimiento una refundación una reconquista traicionó a quienes pensaron que después de todo lo que se había todo lo que había salido sobre la inmoralidad cometida y documentada en la época de Fujimori y Montesinos buena parte de la república democrática que estaba saliendo iba a ser una república que estuviera predicada en la igualdad traicionó a quienes finalmente le dieron toda la oportunidad yo le dije más de una vez a él le dije y le dije en el momento en que presenté mi renuncia a estar en cualquier posición política antes de que asumiera la presidencia le volví a decir de que podía ser el Benito Juárez que el Perú nunca tuvo y que tanto necesitó tener en su historia y él en lugar de haber sido ese Benito Juárez escogió según ladrón muy bien solamente han sido saludos felicitaciones aunque hemos tenido una mañana bastante agitada los trolls se han levantado temprano hoy día hoy día tempranísimo pero felizmente Naila ha estado presta y bloqueo me lo bloqueas a todos pues Santa Rosita no quieren enterarse en la existencia de esta gente muy bien muchísimas gracias Gustavo y nos vamos pero no se olviden este es un chérrea que esta radio vive de la Divina Providencia literalmente porque no tenemos ni publicidad y solamente vivimos a través de sus contribuciones que son la Divina Providencia así que si ustedes entran a la página web de Radio Santa Rosa hay un cuadradito que dice Paypal ustedes nos dan lo que quieran no mucho ¿no? porque no vaya a ser que venga la UIF ¿no? ¿cierto? y tengamos un problema no nos manden el saldaña de nadie sino una modesta contribución ¿no es cierto? como lo que pusieran en la iglesia porque no han ido a misa ya más o menos eso y para nosotros va a ser un montón porque de ahí sale para que estos chicos puedan comer el almuerzo de hoy muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana gracias gracias a ustedes es un honor haber estado aquí gracias hasta luego hasta luego hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacio este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida ya está a la venta Rosita Limeñita Divina una hermosa historieta ilustrada con la vida de nuestra primera flor de santidad de América dibujos divertidos para grandes y chicos pueden adquirir este precioso ejemplar en el Girón Camaná 158 Lima en Radio Santa Rosa